Cuanto queda de Virgen Javá es un quicio. El atardecer le ocurre, todos los atardeceres se unen para cubrir. En ese quicio dejamos sentada nuestra sentencia. Vidas que fueron un número, mero inequívoco, desde el Seguro Social edificado de este partido. Huichinchi, Intana, Orlando el Ecuatoriano, Fran el Jugador, Osdoñez el Puro, Miranda el Escurridizo, Sherman el Misterioso, Rosario la Puta, Reina, Marisa la Loca, Mr. Dura, el Capitán de Navigo, Dantón, el Policía de los Ojos Claros, Otis, la mujer del Mr. Dinero, Papiro el Usurero, Mr. Dinero, Verdo Marihuana, Jorge Ávila el Atómico, Maldonado el Alcártel, Minda B. Miraflores, Eric Campo el Poeta y otros y otros. Todos, todos estamos en el Memorio Espada. Como nos vemos obligados a revivir en este cementerio las alegrías y las tristezas de Rire Habana. ¿Quién puedo cuidar a Papiro el Usurero y su guerra a muerte con Mr. Dinero, por el amor de Rosario la Puta? Aquí, en eterna discordia reunido, donde nace el resplandor de esta columna refugía, el almendro al que Papiro se recordaba en su silla de tijera cabría como pierna de mujer. Y se dormía. Se dormía bajo el clamor de los almendros en las mañanas de bajo el tom y la gente deseando que jamás despertara. Pero eso nunca ocurrió. Y cuando despertaba, hasta el indigente olvidaba su miseria. Al veinte por ciento, señores, aclaraba él. Y venían perseguidoras a ambularse a los bomberos. Y Marisa la loca detrás de la javiota. Y Huichichi Perendafú cantando Bobacó. Y Pedro Marihuana pregonando su mercancía. Y Eric Campo escueta recitando sus poemas. Mientras el vio balcón de la osura, en su sueño simulado, pensaba en la negra que lo recogió de niño cuando él mendigaba por La Habana. Todo lo que tengo, madrecita, es para ti cuando mueras. Eso le digo. Pero, ¿qué sabrá éxito de la camioneta de Papiro Luzugero? De la camioneta roja, de doble cabina. Marca forma. ¡Aplausos! Ahora va a ser listo para la mesa.